Hay una resolución municipal, una resolución administrativa que se ha firmado para la identificación de los muertos fallecidos por COVID. Pero a la fecha sí tenemos, ya está todo, se ha programado ya, pero problemas de que no contamos con muchos insumos, personal no hay. Entonces ahorita no está tan seguro para que nosotros podamos hacer el trabajo que se ha realizado. Posiblemente este traslado, ahora si en el día nos traen el personal, entonces nosotros lo vamos a realizar. ¿Qué tipo de insumos necesitan, por ejemplo? Necesitamos una hora la sopa de día de seguridad al personal que va a hacer el trabajo. No es fácil, no es fácil desenterrar un cuerpo de ocho meses que ha fallecido y con esta pandemia que ha fallecido con COVID-19. No tenemos la sopa de seguridad, no tenemos la movilidad. ¿En qué vamos a trasladar? Porque todavía nos están entregando. Si esta tarde nos entregan todo lo que nosotros necesitamos, ya estuvieran empezando mañana mismo. ¿Y hay un lugar específico donde se los pueda trasladar? Claro, lo que vamos a hacer es solamente atender, vamos a hacer las cremaciones. No se puede trasladar, solamente es cremar y cremar, nada más. Entonces eso es lo que vamos a atender. No trasladar de nicho a otro, desde esta, a un nicho, no todavía, porque... Todavía solamente vamos a tener, precisamente el primer momento son cremaciones, nada más. ¿Cuántos más o menos serán trasladados o cremados? Creo que hasta la fe están programadas 70 personas que van a ser cremadas para llevar sarcojas pequeñas. Por eso es que los familiares vendrán, los que realmente necesitan, creo que hay una lista que ya está programada. O sea, 15 han decidido programadas ya para la cremación y ya tenemos, entonces con eso vamos a empezar. ¿En este momento no se cuenta con normas de bioseguridad entonces para estos lados? No, todavía no, 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 no tenemos. Por eso, si hasta esta tarde nos hacen llegar el personal, más todo lo que se ha solicitado, entonces podemos empezar ya desde mañana. ¿Y hay la orden, pero? Ya, ya y la orden, eso no se ha llegado del día a día, desde la tarde. ¿Cómo está la instalación del gas? El gas natural, o sea, el tendido de gas que están saliendo todavía no está llegando, ya está, la tubería, todo, la cosa, la instalación. Yo creo que esta semana o la próxima semana ya va a funcionar el horno crematorio con el horno natural. Con el gas natural. Gracias.